Gracias, presidente. Quiero agradecer a todos quienes nos hemos implicado en la consecución de este acuerdo el esfuerzo realizado para aprobar este reglamento sobre pesca en aguas profundas y especialmente a la ponente, a la señora Tomá. Se trata de una norma equilibrada que une la evidente necesidad de proteger un ecosistema vulnerable y crítico para la vida en la mar con un ejercicio racional de la pesca de arrastre en aguas europeas. Todos los informes científicos disponibles indican que la desregulación existente hasta el año 2002 llevó a la sobrepesca y que el reglamento aprobado entonces no consiguió acabar con ella. Este acuerdo es fruto de una negociación que se inició en el año 2012 tras un proceso laborioso y complejo nos acerca a los más exigentes estándares internacionales de protección. El reglamento se ciñe a las actividades de nuestra flota en aguas europeas. Las actividades en aguas internacionales quedan igualmente cubiertas por la Comisión de Pesquería del Atlántico Nordeste. La prohibición de la actividad por debajo de los 800 metros para la flota de arrastre configura, junto con medidas como la determinación de zonas de pesca, la obligatoriedad de las evaluaciones de impacto o la prohibición total en determinados ecosistemas marinos vulnerables, un marco que tiene como principal objetivo garantizar la protección del medio ambiente, del medio, el pinar básico para que cualquier actividad pesquera sea sostenible. Igualmente se han reforzado las medidas de control, obligando a declarar todas las capturas y estableciendo un programa de observadores para garantizar que la recopilación de datos sea homogénea y precisa. Esperamos así que definitivamente pasemos de las buenas palabras a los hechos. Gracias.